Hola amigos, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Continuamos con nuestras entrevistas y hoy tenemos con nosotros a la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza, pero no es una entrevista la que vamos a hacer, hombre, algo se nos colará, una entrevista de campaña electoral, porque esas las haremos más cercana a la fecha, porque si no ustedes me imagino que se aburrirán y se olvidarán. Bueno, bienvenida a nuestro estudio, Lola. Oye, un placer estar aquí, llevo ya años en política, pero cuando ya te hace una entrevista al Pollo Urbano, esto ya está empezando a cambiar. Hombre, para luego llevamos ya tanta escama ya, bueno, que usted no es parca en escamas, porque usted tiene ya unos cuantas, ¿cómo se dice? ¿Cuánto dura una licenciatura? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Pues usted lleva... Ya llevó tres legislaturas. O sea, ya una veterana, casi como su contraparte. La contraparte lleva más que yo. Lleva más que yo. Porque empezó antes que yo. Nos estamos refiriendo a Jorge Azcón, que es con quien ella tendrá que pelear. Pelear en el buen sentido electoral. Que, por cierto, van a tener ustedes una batalla un poco rara, porque la izquierda huye. ¿Eso cómo le va a usted? Pues yo espero que no huya, porque el objetivo aquí es sacar 16 concejales, sacar la mayoría. De hecho, el ejemplo claro es que Jorge Azcón, siendo el alcalde menos votado de la historia de la ciudad, con los peores resultados que ha tenido el PP en la ciudad de Zaragoza, es decir, ocho concejales en las últimas elecciones municipales, es alcalde de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque la aritmética a veces es muy caprichosa, y ocho del PP, más seis de Ciudadanos, más dos de Vox, la ultraderecha, han hecho esos 16. Por lo tanto, mi máxima aspiración, evidentemente, es a sacar mayoría absoluta, que eso lo contemplo, pero si no, a sumar para conseguir los 16 concejales por la izquierda. Bueno, pues yo estuve ayer con el amigo anterior alcalde, que nosotros le llamamos Antiberi, y me dijo que se van. Es decir, que CEC se va. ¿Por qué te vas? Yo pensaba que es que se jubilaba, y me dijo que no, que es que tenían un pacto interno de que solo iban a durar dos legislaturas. Pero bueno, si son los políticos, nunca lo cumplen. Lo cumplen. Dice, sí, pero nosotros sí. Y si se van, la cosa se le pone cruda a la ranera, a la hora de sumar. Bueno, yo creo que se irán los que están en la actualidad, pero entiendo que como estructura, como proyecto, como partido, como plataforma, tendrán unas primarias y entrarán otros. De hecho, se hablan de otros nombres de Zaragoza en común. Yo lo único que pido a la izquierda, y de verdad, y lo digo desde la reflexión y la sensatez, que el que se presente consiga el 5%. Porque esa es la garantía de sumar. Si te quedas en el 4,5, pues hemos tirado muchos votos. ¿Y es verdad que está usted aprendiendo fábula? No todavía, pero si hay que hacerlo, lo haremos. No, es que hace falta que Chunta haga algo, porque si Chunta tampoco entra, para sumar hay que hacer filigranas. Pues la faula la ponen ellos, yo a sumar. Con que pongan concejales, ya pueden poner faula y lo que quieran. Vale, vale, bueno, está bien. Actualmente, ¿es usted la candidata por el PSOE, después de todos los bulos, buletes y apaños que ha habido para hacerle a usted, ponerle palitroques en las ruedas? ¿Es usted ya, lo podemos decir ya, que es usted la candidata? Sin exclusiva, ya me hubiera gustado darte la exclusiva, pero con contundencia. Yo soy la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza por el Partido Socialista. Y además, según dijo un jefe suyo, que es el presidente de la Diputación de Zaragoza, que yo no sabía que mandaba tanto, dice, no es que sea nuestra candidata, es la mejor candidata, porque es la candidata del partido, es decir, jodo, de la marinera. Y además es verdad, quiero decir, esto ha sido un proyecto, yo lo dije ya hace un año y medio, y dos llevo tiempo en política. Yo si el partido entendía que era un instrumento para conseguir otra vez la alcaldía, porque efectivamente cuando hemos gobernado el PSOE hemos tenido los mejores y los mayores avances en esta ciudad, pues adelante. Pero eso tenía que ir de la mano de los militantes, de los secretarios generales, y por supuesto de Juan Antonio Sánchez Quiero, que es el secretario general provincial, y de Javier Lambán, que es el secretario general de Aragón. Bueno, todos hemos decidido que podía ser ese instrumento, y a partir de ahí elaborábamos un proyecto, y entonces, adelante. El alcalde Belloc estuvo en la presentación suya como candidata, y le animó usted a que recuperara ese espíritu de la Expo, pero el espíritu de la Expo no es un espíritu fallido, porque nos ha quedado cada muerto que andaba para allá. En fin, me imagino que lo diría en sentido figurado por lo bueno que pudo significar aquello. Pues yo te lo voy a explicar. Yo creo, porque además me siento muy concernida en eso, porque yo estuve en ese gobierno, y por lo tanto tuve responsabilidades en este gobierno. Si de algo en esta ciudad podemos sentirnos orgullosos, evidentemente tiene que ver también con otros momentos donde ha gobernado el PSOE, pero en la actualidad, en el siglo XXI, es cuando gobernó Juan Alberto Bellón. No estaríamos hablando de un proyecto que si quieres luego ya hablaremos de movilidad, como el tranvía cubriendo el eje norte-sur. No estaríamos hablando de la recuperación de las riberas del Ebro y del Ebro, y que siempre ha estado de espaldas a la ciudad, y ahora se ha incorporado como el gran paso de independencia. No estaríamos hablando de los equipamientos que tenemos en la actualidad, pero sobre todo no estaríamos hablando de algo que es absolutamente intangible, que es el sentimiento de identidad, el sentimiento de orgullo, el sentimiento de sentirnos una ciudad moderna y en la vanguardia. Y eso lo consiguió el proyecto y el modelo de Juan Alberto Bellón. Pero Azcón ha dicho hace cuatro días que ellos son los que han hecho posible ese sentimiento de identidad porque han conseguido las fiestas del Pilar más extraordinarias. Pues si las fiestas del Pilar son un corte y pega desde hace treinta años. Es decir, esto es lo único que cambia es que Pablo Alborán hace treinta años no vivía y ponían otros y ahora viene Pablo Alborán. No, pero no viene Paco Martínez Soria. Eso también es verdad, es verdad, porque vamos evolucionando a otros tipos de artistas. Habría que ponerlo. Pero dicho esto, por interactuar, que a mí me gusta mucho interactuar y además yo quiero hacer un proyecto con la ciudadanía, por interactuar, vamos a hablar de legados y vamos a empezar a pensar en todos los alcaldes que ha tenido esta ciudad. Oye, Seide Baranda, ¿verdad? El primero, los primeros ayuntamientos democráticos, la gran revolución. Triviño, Triviño, aparte de conocérsele por otras cosas, también. Abraza Farola. Toda la red de equipamientos y concierto el auditorio, que el auditorio es el que nos coloca culturalmente también entre muchas ciudades. Rudy, Rudy los maceteros, yo creo que cuando pensamos el Rudy, maceteros. Pero eso, son los... Atarés, Atarés, el trasvase del Ebro. Sí. Belloc, la Expo, el tranví, a los equipamientos... Pero de Atarés, no diga usted eso porque eso fue lo que diga mi partido. Lo que se le llevó. Porque claro, ustedes están limitados, quiero decir, los que os dedicáis a la política estén limitados porque claro, hay una fuerza mayúscula que es el partido. Si el partido te dice tú quieto en la mata, ¿usted qué hace? Vamos a ver, el partido... Yo soy una persona de partido, yo recuerdo desde las juventudes socialistas y yo quiero mi organización y me debo a mi organización. Correcto. A partir de ahí, sobre todo aquí, me debo a los 700.000 zaragozanos. Sí. Y por ello, lo que hay que hablar es de defender en todo momento a los zaragozanos. Bueno, vamos a olvidarnos lo anterior porque en fin, ahí hay tomate. Pero vamos, hablando de maceteros de Rudoy, el alumno aventajado de Rudi es Jorge Azcón, que es el único legado que tenemos. Vamos a ver, vamos a ver, no se preocupe usted que ya sabemos que va a ser el uni asunto, que es Azcón, que para eso está usted aquí, para que lo ponga a caldo todo lo que quiera, que ya se defenderá él también. Seguro. ¿Cuál es el balance que hace usted de la gestión de Azcón metí en estos años? Claro, pues es el problema que vamos a pensar que ha hecho Azcón en esta ciudad durante tres años y ocho meses. Pues vamos a ponernos a pensar, pues yo veo varios legados. Uno, el de la Plaza Santa Gracia, que la hizo sin que nadie se la pidiera. Dos, las flores, ¿verdad? Hemos tenido Zaragoza florece por todos los lados. Por eso decía que era un alumno aventajado de Rudi. Pero con mucho público. Bien, bien, con mucho público, pero que las flores se marchitan. Si a los Zaragoza no nos gustan las flores. Claro, y a mí también. A mí también me gustan las flores. Igual no es la ciudad para flores, ¿eh? Quienes una ciudad para otro tipo de plantas. Bocadillo de chorizo. A mí me gustan ya más que la bocadillo de chorizo colgando de los árboles. Pero a mí lo que me gusta es lo que cambia la vida de la gente. Eso es lo que me gusta, que pase en una ciudad, que pasen cosas y que pase lo que cambia la vida de la gente. Y yo lo que te garantizo es que estoy yendo por los barrios y allí no llegan las inversiones. Allí no llegan obras. Allí no llegan los espacios culturales. Allí no llegan... Pero se está todo el día inaugurando cosas. Pero que no inaugura nada. Que eso es la operación... ¿Eso que se lo inventa el heraldo? No. Hombre, quiero decir, sale que hemos hecho una calle, que hemos hecho... Te voy a decir lo que ha hecho. 25 millones de inversiones en todo el año para cambiar las tuberías de la ciudad, que es que hay que cambiar tuberías de la ciudad. Y luego, evidentemente, hay que cambiar. Cuando cambias la tubería, pones la tapa encima de acera, pero no ha hecho nada. Y además yo, de verdad, os invito a pensar qué es lo que ha hecho Jorge Azcón durante estos tres años y ocho meses. Dime cosas. Cada cosa que me digas tú, yo te digo una de Bello. Sí, pues por ejemplo... No, pero de Bello no... No, claro, es que Bello que hizo la tramvía, los equipamientos... Pero es que si no... ¿Y sabe usted lo que hizo César Augusto? No lo conoce. Esa es la diferencia. Que no lo conocías todos. Que no se hizo unas murallas que aún están. Bueno, lo que yo quería decirle es carril bici. Sí, ¿Cuánto ha hecho? Mira, Bello 100 kilómetros en 2 kilómetros. Pero si la referencia es Bello, que entonces hablamos de que César Augusto hizo la calzada romana. perfecto. Jorge Azcón, 2 kilómetros de carril bici. ¿Solo? Solo. ¿Y Santiberi? Hizo unos pocos más, pero tampoco muchos. 40 o 50. Sí. Hoy me parece que es usted muy generosa. ¿Con quién? ¿Con Santiberi o con Azcón? Con Santiberi. ¿Con 2 kilómetros? Me parece que Santiberi hizo 200 metros. De aquí a la Magdalena y un poco más temperado iba a tomar vino. Por toda la zona de Gómez Laguna y por ahí. Bueno, a ver, usted ha dicho que tiene Azcónetti la ciudad paralizada. Absolutamente paralizada. A ver, un poquito de echar al ruedo a ver por qué está paralizada. Bueno, vamos a ver, a Azcónetti, como dices tú, solo le interesa su carrera política. Él es verdad que ha tenido una corporación donde ha habido dos años de COVID y él lo único que se ha dedicado es a pintar flechas en el suelo para decirle a los ciudadanos por donde tenían que entrar, a poner hidrogel en los autobuses, a perder 70 millones para confrontar con Pedro Sánchez y ahí perdimos 70 millones en un viaje que hizo al Congreso. Se fue a la Unión Europea también para decir que no le daban dinero y está llegando dinero, está llegando a las ciudades dinero y por tanto, Azcón lo único que ha hecho es utilizar el Ayuntamiento para su carrera política y por eso en estos momentos también él es el presidente del PP Aragón que por cierto, aquí lo que hay que poner encima de la mesa es si será candidato o no será candidato. Yo le digo a usted que no. Que no será candidato al Ayuntamiento. Y nos vamos a jugar una botella de vino. Tú dices que no va a ser candidato al Ayuntamiento. Así, pues yo digo que no. Bueno, una botella de vino y están nuestros espectadores. Y esto además se queda grabado. Efectivamente. Y por tanto, solo está utilizando su carrera política. Si es que es el alcalde ausente, de verdad. Es que lo único que conocemos Plaza Santa Gracia, Flores y las cambio de tuberías que está haciendo. Pero ¿sabes dónde está? Que es que el mes de septiembre de 23 días 11 estuvo en Gallur, en Tarazona, en Daroca, en Gurrea, de fiestas, de tal. Pero hombre, que su trabajo... Que no, pues su trabajo es estar en la ciudad. Su trabajo es ser alcalde de la ciudad. Pero yo he visto un vídeo suyo que está todo el rato bailando. Bueno, pero se está bailando taburete con unos amiguetes. No, no, que está usted bailando y es un vídeo promocional del PSOE. ¿Ah, que bailo yo? Donde pone a la candidata allí con el cachículo bailando. Yo me he pegado unas fiestas de pilar que me he parado. Es verdad, yo unas fiestas del pilar estaba a tope. Bueno, bueno. Pero él también ha bailado taburete y con sus amigos. Hombre, son amigos e hijos de ministros. Bueno, el personaje. Vamos a hablar de una cosa que nos interesa mucho, sobre todo, a aquellos que son más pobres, porque los ricos, como vamos con chofer, nos da igual. ¿Qué pasa con el autobús? Efectivamente, ese es un... ¿Qué tiene que ver el ayuntamiento con esta huelga tan... Yo creo que es ridícula, porque no es el ayuntamiento quien hace la concesión? Sí, mire, te voy a decir lo que tiene que ver el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que ver todo, porque es un servicio público y los que cogen el autobús son los ciudadanos. Es decir, los paganos y los que se quedan tirados en las paradas son los vecinos y vecinas de Zaragoza, que además utilizan el autobús para ir a trabajar, para ir a la universidad, para ir al médico, para llevar a sus hijos al cole, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos se nos quedan tirados. Por eso, el gobierno de turno tiene que dedicarse a este asunto y el señor Azcon lleva desde el 21 de febrero del 2021, es decir, 18 meses sin dedicarse a este tema, porque ha decidido que no se tiene que dedicar. Pues mira, yo lo que le digo y lo que le he dicho y las iniciativas políticas que me han presentado es que todos los alcaldes que si quieres ahora profundizamos en el tema han sufrido estas huelgas y todos los alcaldes han tenido que solucionarlas. Él ha decidido que no tenía que solucionarlo y llevamos 600 días con la mayor huelga del mundo. A él que le gusta decir yo lo hice primero, yo lo hice primero, es verdad, récord en la mayor huelga de la ciudad de Zaragoza que se llama autobús. ¿Cuál es el problema mientras tanto? Sí, sí, sí. Que evidentemente claro que hay un problema de relaciones laborales entre trabajadores y sindicatos y hay un comité de huelga y están en el Sama negociando. El Sama que es un servicio de mediación que lleva 25 años trabajando y que además ha resuelto muchos convenios colectivos y aquí está absolutamente atascado esta negociación. Pues lo que tiene que hacer el alcalde es intervenir pero intervenir en la sede municipal y lo que tiene que hacer es juntar a las partes que llevamos diciéndole a Zaragoza en Común le pasó algo parecido Zaragoza en Común jugó a ser sindicalista se sentaron en una asamblea ¿os acordáis? y jugaron a ser sindicalistas y ahora a Jorge Azcon lo que le está está jugando a ser consejero de avanza ¿sabes? y lo que hay que hacer es garantizar que los ciudadanos no son los paganos. Ahora usted cuando sea alcaldesa eso es va a tener usted en sus manos digo yo la posibilidad de hacer unas bases para conceder el transporte público donde diga no se puede hacer esto bueno la huelga es un derecho fundamental que se puede hacer cuando se quiera solo falta eso no lo pondrá los pliegos pero los pliegos efectivamente pues no cobrará usted las subvenciones que tiene adjudicadas lo que tenemos que hacer es mira hace muchos años los ayuntamientos en general muchos ayuntamientos decidimos externalizar los servicios públicos y yo creo que lo que nos tenemos que dedicar es a pensar en esa externalización porque ¿sabéis lo que pasa? estamos hablando de una contrata de 900 millones de euros y ¿sabéis quién van a esas contratas? los de siempre desgraciadamente las empresas que tienen podería no pueden por tanto tenemos que hacer una repensada porque lo que sí que está pasando es que hacemos a la ciudad rehenes de una serie de decisiones y es verdad que los ciudadanos son rehenes yo estoy por la labor de sentarnos con sensatez y sentido común para resolver lo que en otras ciudades ya han resuelto por ejemplo consorcios sociedades mixtas con el ayuntamiento de Zaragoza público-privado eso es donde el ayuntamiento tiene una serie de obligaciones y por tanto los paganos ya no son los ciudadanos pero dicho esto hoy el derecho a la huelga existe eso no faltaría y nadie vamos a decir nada en ello pero claro 600 días yo puedo que cobrar un huevo bueno pues yo siempre pienso que hay que cobrar cuanto más mejor no pero no vamos a ser todos como el amigo que acabamos de ver sí eso también es verdad pero sabes yo que te digo Dionisio ayer estuve en una manifestación que eso sí que las limpiadoras las trabajadoras limpiadoras que son todas mujeres que antes eran mujeres que complementaban un sueldo en la familia y ahora en muchas ocasiones es el sueldo de la familia que ellas trabajan a tiempo parcial que estamos hablando de 600 y 700 y 800 euros y sabes ahí note la gran diferencia entre Azcón y yo sabes lo que pasa que tú y yo y seguramente mucha gente de las que nos esté oyendo o tenemos madre o tenemos tías o tenemos primas o tenemos amigas que conocemos que son trabajadoras de la limpieza y Jorge Azcón no tiene ni tía ni prima ni amiga que sean trabajadoras de la limpieza claro que somos distintos y hacemos políticas para personas distintas no diga usted eso porque Jorge Azcón es un hombre que estaba muy pegado a los más pobres hombre a tope hace convenios con la caridad el ayuntamiento de Zaragoza para dar de comer a los abuelos en fin por eso ayer no estaba en la manifestación hombre cómo va a estar vamos a ver si no había baile vamos a ir terminando una de las cuestiones que quedan pendientes parece ser en Zaragoza es el eje este o este así es qué hace usted ahí qué pensamiento tiene bueno pues desgraciadamente estos tres años y medio de mira esta legislatura de cada dos días uno estamos en huelga de autobús para que te hagas una idea para que os hagáis una idea tendríamos que haber estado hablando de la movilidad porque aquí el objetivo solo es uno dejar el coche en casa aquí lo que hay que hacer es dejar el coche en casa eso es hacer una movilidad responsable pero para eso tiene que haber un transporte público eficiente yo dejar el coche si tengo un transporte público tenemos una línea resuelta de tranvía que es el eje norte-sur que evidentemente ahí están los usos y el éxito que tiene y la accesibilidad una plataforma independiente etcétera pues lo que hay que resolver es el eje este o este ¿cómo? pues lo tenemos que valorar porque evidentemente un tranvía vale 300 millones de euros lo bueno que tiene es que regeneras también lo de abajo de lo que la ciudad escondida que no vemos pero vale 330 millones de euros un autobús eléctrico tiene menos costes estudiar el asunto hay que estudiar el tema hay que estudiar el tema pero lo que no puede ser es que si los paganos son los ciudadanos de una huelga de bus los más paganos son los que están los del eje este oeste y sabes casualmente porque Azcón no ha hecho nada para estos vecinos del eje este oeste porque hablamos del barrio de las fuentes porque hablamos de Delicias porque hablamos de Oliver porque hablamos de Valdesfiero y él gobierna para unos pocos pero usted que Azcón es tan malo claro o que malo yo no gobierna para los que tienen pasta malo no pobrezico malo no gobierna para sus intereses y él lleva su mochila y se debe a los que se deben y es evidente en las políticas que hace y que pone en marcha yo no voy a decir nada pero sí yo creía yo creía que era más bueno que gobernaba para los pobres también y para la clase media trabajadora que dice su presidente la clase media trabajadora gobernamos la izquierda y en este caso el partido socialista muy bien bueno usted opta a ser alcaldesa ¿cuál es la zaragoza con la que usted piensa y le gustaría llegar a tocar marro en esas ideas que usted tiene sobre la ciudad? pues mira yo la zaragoza con la que no voy a decir que sueño porque eso le decía Pablo Muñoz y le decía te pegas el día soñando y no has hecho nada en cuatro años pero la zaragoza que me ilusiona para empezar es una zaragoza que cuente con los ciudadanos eso es para empezar el saber qué es lo que quieren los ciudadanos y a partir de ellos contar para hacer una zaragoza distinta una zaragoza que gane otra vez en espacios públicos porque además tenemos aquí una bondad y esto lo hemos visto en las fiestas del Pilar es que los ciudadanos los zaragozanos aparte de ser muy buenos anfitriones los mejores embajadores queremos ocupar las calles cualquier evento que tenemos ocupamos las calles por tanto tiene que ser una zaragoza que piense en los ciudadanos que piense con los ciudadanos que volvamos a ocupar los espacios públicos y que a partir de ahí tengamos por ejemplo vivienda para los jóvenes y para otros perfiles de población no hemos hablado nada de vivienda pero lo que no puede ser es que el ayuntamiento de Zaragoza no haya hecho ni una vivienda en alquiler ni una vivienda que las hizo Franco bueno las hizo Franco pero el problema que hay es que ahora para que los jóvenes se vayan de sus casas ya lo sé ya imagino para que los jóvenes se vayan de sus casas necesitan vivienda todas las licencias que ha dado el ayuntamiento de Zaragoza son para pisos de más de 200.000 euros los jóvenes no se pueden ir de casa ni tienen viviendas de alquiler porque valen 700-800 euros ni tienen posibilidades de comprar pues vamos a hacer viviendas para los jóvenes lo dijo Javier Lambar de hacer los cacahuetes Valdefierro etcétera y que hizo a los tres segundos Jorge Azcón decirle no no esto es imposible yo no conozco a ningún alcalde que su presidente diga que te pago unas viviendas y que diga que no ¿por qué? porque su objetivo es confrontar dicho esto la pregunta era ¿en qué ciudad sueñas? ¿en qué ciudad hablas? pues una ciudad donde los protagonistas sean los ciudadanos donde protejamos siempre a los más vulnerables y a los más desfavorecidos donde tengamos una apuesta clara porque verdaderamente hay familias que lo están pasando muy mal con la cesta de la compra por la inflación etcétera etcétera y que evidentemente tengamos viviendas para nuestros jóvenes y que tengamos oportunidades para que la ciudad vuelva a ser otra vez esa ciudad moderna recuperar las riberas a mí me parece fundamental Zaragoza tiene tres ríos y canal debemos de recuperar las riberas esto lo vivimos en el COVID por ejemplo cuando nos dijeron ya podéis salir todo el mundo bajaba las riberas yo que soy ribereña lo viví entonces es fundamental todo eso bueno vamos a tener que terminar se nos quedan muchas preguntas en el tintero y una de ellas es la actividad cultural de Zaragoza cierto que es un auténtico aburrimiento pues si se lo digo yo que soy usuario que se dice ahora lo dice esto y mucha gente y no hay manera de ir a ver nada de nada que tenga interés si si bueno hay muchísimas quejas de la programación del teatro principal por ejemplo es uno de los temas que a mí últimamente más quejas me llegan al grupo municipal y bueno las ciencias del Pilar han sido un éxito porque la gente tenía muchas manos de salir y porque ha hecho un tiempazo buenísimo e insisto la gente queremos salir a las calles el teatro principal Lola que tiene los acomodadores mejor pagados de España y el gerente que más paga a sus amigos artistas eso le mete a usted mano ¿no? digo cuando sea jefa meter mano no metería a nadie pero sentido figurado figurativamente figurado pero evidentemente yo apostaré por una cultura que no sea la cultura que en estos momentos hay que es rancia lo voy a decir me mojo ahora estamos ante una cultura rancia lo último que se les ha ocurrido hacer en la plaza Santa Gracia con Goya es no hay nada más que mirar las redes sociales para ver lo que es eso eso es una merienda a negros que desde luego si el pobre Goya levantara la cabeza no sé lo que le pasaría a Azconetti igual lo pintaba en los sueños de la razón producen monstruos seguramente y aquí tenemos en esta ciudad teatros que funcionan de maravilla el teatro en las esquinas el teatro en el mercado gente que sí que apuesta por otro tipo de acercultura y que el ayuntamiento desgraciadamente no cuenta con él bueno pues vamos a ver si todo lo que usted propone dice se cumple porque entonces viviremos como si estuviéramos en una película de Walt Disney todos como conejitos florecillas no las florecillas son ahora las florecillas son ahora y nos lo pasaremos pipa yendo en autobús eléctrico en drones que pararán en Valdes pues nada muchas gracias Lola por haber estado aquí y ahora nos vamos a ir a tomar una cerveza ahora nos tomamos la cerveza bueno amigos que lo pasen todos muy bien y hasta la próxima entrevista Chau! Chau! Chau!